No contamos con un centro de salud, con un hospital de primera o segunda categoría y seríamos los más afectados en el momento que ingrese el virus de la pandemia mundial. Por lo tanto, por protección, por prevención, hemos tomado la decisión firme de cerrar vía marítima, vía aérea, que ingresen pasajeros, turistas nacionales o extranjeros, inclusive nuestros mismos ciudadanos isabeleños que tienen que hacer el protocolo de cuarentena para poder ingresar a nuestra tierra. Bueno, generalmente el turismo tiene bastante afluencia acá en Isabela, pero como es de conocimiento por la última situación en esto del coronavirus, pues han ido tomando acciones que han generado prácticamente ya la disminución de la actividad turística. Prácticamente en esta semana estamos ya quedándonos sin turismo. Hoy día fue el último día casualmente. Hoy martes, perdón, lunes 16 de marzo fue el último tour que hicimos con un grupo de turistas y mañana ya toda la actividad se ha detenido. Ya no hay actividad, no se va a hacer reactividad, entonces resulta en vano la visita, la llegada de algunos turistas que los vi llegando hoy día y no sabemos qué van a hacer ellos aquí. ¿Qué parece un monumento? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.